Ahorita la educación es un proceso continuo, constante y más en estas épocas tan competitivas. En lo particular yo soy licenciada en contaduría y actualmente tengo una dirección en una asociación industrial. Y el tema de comercio exterior es un tema de día a día en la asociación, es por eso que decidí estudiar el diplomado en la actualización de comercio exterior. Decidí estudiar un diplomado para seguir desarrollándome profesionalmente y por la oferta educativa que tiene CETIS. Bueno, en este caso el valor agregado que encuentro fue entender mejor algunos procesos de la industria, ya que antes me desempeñaba en un sector completamente diferente. Decidí estudiar un diplomado porque me gusta mantenerme actualizada y creo que era una buena forma de obtener herramientas y algunas técnicas para mejorar en mi área profesional. Y al final de cuentas, y lo más importante yo creo que es para mi desarrollo personal. El valor agregado que obtuve fue las experiencias compartidas de mis compañeros en el aula, que fueron muy enriquecedoras, digo, las experiencias también que vivimos en el aula. Y una muy importante que adquirí una gran red de contactos profesionales porque en mi diplomado como que estuvo muy variado las carreras de las personas que estuvieron cursando. Entonces obtuvo una gran variedad de contactos profesionales. Mi experiencia durante y al culminar este diplomado, pues al principio tenía algo de nerviosismo porque yo soy ingeniero civil y este diplomado es sobre todo para ingenieros industriales. Y entonces no me sentía en el lugar, pensaba que no iba a ser una buena elección, pero enseguida que llegué me hicieron sentir muy bien. Aquí en el CETIS me trataron de maravilla, mis compañeros, mis maestros y al final recuerdo que era un tipo popular, ya todo el mundo me conocía, ya me podía soltar todas mis experiencias. Y me di cuenta que las cosas que yo hacía en mi trabajo de ingeniería civil no distaban de las cosas que vivían los ingenieros industriales. Así que aprendí mucho y me sentí muy bien en este diplomado. Lo que les diría a esas personas que no se han animado, pues es que se animen. Esa primer paso, yo también batallé en cuestionarme. Seis meses es mucho, dos años es mucho, pero en realidad van a pasar esos seis meses y esos dos años. Entonces, algo que dicen es que el mejor momento para empezar fue hace dos años, pero el segundo mejor momento es ahora. Gracias. Gracias.